El candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno del Estado de Nuevo León, Fernando Larrazábal, se comprometió a construir una casa del estudiante para jóvenes originarios de zonas periféricas durante su visita al municipio de Marín, con un proyecto que arrancaría con un apoyo a 60 estudiantes de municipios periféricos. Yo lo que estoy buscando y el compromiso que ahorita vamos a firmar es precisamente hacer una casa para el estudiante que viva en los municipios periféricos, periféricos, no son para los municipios metropolitanos, son para los municipios periféricos que así como Mariana tienen grandes distancias que recorrer o jóvenes que no tienen la posibilidad, bueno vamos a hacer una casa del estudiante donde tendremos alojamiento, espacios para que ahí duerman, para que ahí tengan alimentos y no tengan que moverse tantas horas.